¿Su último trabajo más reciente? Gracias, Paco. Úrsula, muchas gracias. Estaba originalmente anunciado una plática sobre el método de Haskell, que es un método para tratar ondas en formaciones paralelas. Pero debido a que me concentré en ese trabajo que acabo de presentar hace unos días en una reunión de la Unión Geofísica Europea, en colaboración con mis colegas japoneses y españoles, y entonces le pedí a Úrsula que me permitiera que les platicara. Y por la falta de tiempo tampoco pude hacer la traducción de las láminas al castellano. Estas se quedaron en inglés. Espero sean indulgentes conmigo. Muy rápidamente les comento que la técnica de medir el ruido sísmico ambiental, el MHVSR, quiere decir Microtremor H over V Spectral Ratio, ahora les digo lo que es, es calcular el espectro de los movimientos horizontales, sacar la amplitud y dividirlo entre el espectro del movimiento vertical. Hay maneras de combinar los componentes horizontales, yo lo hago de manera vectorial. Y se promete, Dakamura lo hizo en los años 80, finales del 89, y encontró que el espectro obtenido denotaba un pico espectral muy importante y es útil para caracterizar sitios. Ahora les muestro algunos ejemplos sencillos. En Japón mismo hicieron una formulación, hacer el cociente espectral, no solamente un promedio de cocientes de cada ventana, sino examinarlo en términos de la energía, de la densidad de energía, y promediar esa energía y hacer el cociente. Entonces, le hemos llamado Directional Energy Densities, o sea que es una manera de interpretarlo y poderlo ligar en términos de la hipótesis de campos difusos. Los campos difusos emergen desde, pues ahora sí es una teoría que emerge desde mediados del siglo pasado, a raíz de los trabajos de Chandra Sheikhar, la teoría de transferencia radiativa, los trabajos de Aki, que fueron pioneros en su momento para extraer del ruido, información, y se consolida a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Es una teoría reciente con los trabajos de Richard Weaver y aplicado en la sismología por Michel Campillo, un colega francés. Así que esta liga de ligar el estado de un campo en equilibrio producido por la difracción múltiple produce resultados que son verdaderamente maravillosos, permite de manera determinista calcular la función de Grimm, por ejemplo. Y en la práctica, midiendo el ruido, se puede, y haciendo la correlación entre estaciones diferentes de ruido, se pueden calcular fuentes virtuales. Entonces, si las molestias de una fuente y los peligros de una explosión verdadera se hacen mediante correlaciones, un procesamiento intensivo de ventanas de ruido, se construyen fuentes virtuales, tal vez así que está ya usándose de manera muy intensa en la industria petrolera, porque sustituye a las explosiones. No completamente, no hay nada como una buena explosión y un buen registro. Pero, en algunos casos es bueno tener métodos económicos y porque en medio de una ciudad, pues es poco adecuado. Así que, para medios estratificados, las técnicas de Haskell y las técnicas de matriz global nos han permitido resolver el problema de manera satisfactoria. Ya hay varios resultados recientes. Pero en problemas tridimensionales, la barrera es el cálculo de la función de Grimm. Es verdaderamente difícil, es caro. Y voy a mostrar algunos ejemplos muy recientes de aplicaciones en curso, hechas en Japón, en Uji, en Onahama, en la Pirámide del Sol y en Indonesia. Estamos tratando de hacer, aplicando la técnica a la Pirámide del Sol en la tesis de Pepe Piña. Entonces, dijimos, vamos a buscar un camino intermedio entre el 2D y el 3D y vemos que cuando el ambiente o la geometría del sistema es bidimensional, puede uno tener ventajas numéricas y modelarlo en lo que se llama 2 y media D, entre 2 y 3 dimensiones. En realidad es una manera continua de construir la solución en 3 dimensiones a partir de una serie de problemas bidimensionales. Le llamamos el método indirecto de elementos de contorno en 2 y media D, se basa simplemente en la transformada espacial de Fourier de la función de Grimm. Los microtemblores, como dije, sirven para caracterizar y se puede obtener un sitio dado en problemas de ingeniería sísmica y entonces la caracterización del sitio pasa por determinar la frecuencia dominante de una manera muy económica, poniendo una estación de registro, a veces 15 minutos, a veces media hora y es suficiente para tener información que revela el periodo dominante del sitio. Y los efectos del sitio, además de la amplificación, pueden denotarse por aumentos notables en la duración del movimiento. Hay gran discusión, recientemente aquí en México esto ha dado lugar a publicaciones interesantes sobre los mecanismos que aumentan la duración del movimiento. No me voy a referir a eso ahora, pero en la teoría de campos difusos lo que estamos diciendo aquí es que la correlación de lo que pasa en dos puntos después de promediarse sobre muchas realizaciones, el ruido, por ejemplo, en este mismo momento si correlacionamos el ruido térmico aquí y aquí en dos puntos, la correlación lo que recupera es lo que estos dos puntos tienen en común. Lo que los dos puntos tienen en común es esencialmente su distancia y el tiempo que las ondas tardan de ir de un punto al otro es el mismo. Entonces, originalmente esto fue encontrado por varios investigadores en muchas investigaciones en ingeniería costera, pero Weaver postuló que se debería encontrar no solamente eso, sino la función de Green del sistema y se puede ver que no solamente en problemas acústicos sino en elásticos, aquí salieron unas flechitas medio extrañas para decir que es como son los vectores, eran, no eran la flecha arriba, pero son, digamos que el vector UI en el punto XA en la frecuencia está en las discos conjugados se hace la correlación con el punto, con el desplazamiento UJ en el punto B y eso es proporcional a la parte imaginaria del tensor de Green con los componentes IJ para la fuente, en el observador en A y la fuente en B o viceversa. Este resultado que aquí quedó, salió con unas rayitas raras, se le metieron a las. Podemos llevarlo al dominio, al caso de la autocorrelación que hacemos, la densidad espectral es el resultado de hacer la autocorrelación en un punto y promediarlo, los paréntesis rectangulares son los promedios. Si multiplicamos por la densidad y la omega cuadrada en el dominio de la frecuencia, esto es un medidor de la densidad de energía en un punto y es proporcional a la parte imaginaria de la función de Green cuando fuente y receptor coinciden en el mismo punto. En muchos lados, en la física macroscópica, en la sismología, se ve que la función de Green es singular en el origen, explota porque al aplicar una fuerza ahí hay una singularidad afortunadamente integrable pero es singular. Sin embargo, en el dominio de la frecuencia la parte imaginaria goza de cabal salud, como dijera el poeta. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria mide la energía que se inyecta al medio o la energía que regresa al punto en donde se está observando. Entonces, gracias a la interpretación que hicieron Arai y Tokimatsu de los cocientes espectrales, ellos lo escribieron en términos de las densidades de energía y pues no se necesita mucha 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 imaginación simplemente para decir que sustituimos en esa fórmula las densidades de energía que se miden en el campo por la parte imaginaria de la función de Green en cada uno de los componentes cuando fuente y receptor coinciden en las mismas direcciones. Entonces, esta fórmula de Arai y Tokimatsu que generaliza y mejora el cociente de Nakamura nos permitió escribir el resultado en términos de la función de Green y su parte imaginaria. Esto finalmente lo publicamos en el 2011 en donde se aplicó para medios estratificados y un campo en tres dimensiones y con Kawase hemos hecho otras aplicaciones para para el caso de sismos con Matsushima empezamos con Matsushima empezamos a hacer el caso de perfiles irregulares aplicar esta misma idea cuando la función de Green corresponde a un sistema irregular para considerar irregularidad lateral en el campus de la Universidad de Uji y aplicando la misma idea lo hemos aplicado para pozos y recientemente con García Jerez y con Pepe Piña hemos hecho un software libre que se ha puesto en disposición de la red HB-INV para el problema de los medios estratificados. Diríamos que para ese caso gracias el para el modelado y la inversión de medios estratificados el problema está bastante avanzado pero nos preguntamos y de hecho un resumen de eso diríamos tiene las implicaciones físicas siguientes en hasta arriba un ejemplo de por qué la función de Green puede explicar el cociente espectral estas gráficas es el cociente espectral típico en un sitio en el lago de Texcoco que medimos ahí el ruido durante algunas horas y el cociente espectral revela esta frecuencia y revela que otros picos aquí están aquí todos apachurrados uno de los resultados de la teoría es que la parte imaginaria de la función de Green para el componente los componentes horizontales da esta línea azul con estos escalones y la parte imaginaria de la función de Green para el componente vertical da la línea roja prácticamente tiene aquí una frecuencia de corte y después se comporta linealmente con la frecuencia este resultado nos pareció como muy intrigante y viendo la resolución para el semiespacio nos acordamos de un resultado de Miller y Pulse y de los años 50 que demostraron que para una fuerza vertical en un semiespacio elástico el 67% de la energía y además un sólido de Poisson se va como ondas de Rayleigh y solamente un 7% de la energía o entre 7 y 8% se propaga al interior de sólido como ondas P y un pedacito como ondas S que la mayor parte de la energía se va como ondas de Rayleigh y esto hace ver que para alta frecuencia esta es la solución que ocurre para el semiespacio de acuerdo con lo que demostró Weaver en el 85 la frecuencia de corte tiene que ver con la presencia del estrato que en baja frecuencia no hay emisión de energía lateral hace poco con la doctora Iturran y el doctor Perton resolvimos este mismo problema para un caso acústico le llamamos el modelo de juguete porque se nos dio la posibilidad de estudiar el fenómeno cuántico de la transición de estados de energía cuando van apareciendo los distintos modos normales el caso sorprendente fue esta escalerita la función de Green en su parte imaginaria G2-2 y G1-1 es para una fuerza horizontal llegamos a encontrar viendo los resultados de Weaver y que eso que estuvo tratado de hacer en los años 60 pero no se logró la solución calcular el porcentaje de energía que se emite por una fuerza horizontal de acuerdo con los resultados de Weaver se encuentra que casi el 70% casi el 80% de energía se inyecta en forma de ondas S en el interior de un semiespacio en el caso del estrato esa abundancia de ondas S se revela en que estos escalones revelan las resonancias y el cociente espectral nos produce esta curva teórica que nos permite empezar a interpretar esto es para un solo estrato y ya con varios estratos y con varias distintas características empiezan a aparecer pues muchas de las cosas que observamos en la práctica así que este problema sería la primera interpretación física que hacemos para el caso midimensional y pues ya los asuntos de modelado y de procesamiento de los datos requieren una serie de consideraciones esto por ejemplo corresponde a datos registrados en la pirámide del sol cómo se ventanea cómo se normaliza cómo se hacen que los espectros empiecen a revelar los picos que aparecen ahí y los espectros a lo largo del tiempo pero lo que vale la pena resaltar que la idea de Nakamura es que H&B es el promedio de los de la manera convencional es el promedio de los cocientes y con la idea de los campos difusos es que el H&B es la raíz cuadrada del cociente de los promedios un cálculo reciente aplicando nuestro nuestro software de promedio es para tres estas cuatro estaciones en Alaska cerca de Anchorage con agentes de IRIS hicimos estamos aplicando aquí la teoría de campos difusos para evaluar los cocientes espectrales en cuatro estaciones durante tres años de registro continuo ahí están todos los promedios de enero de tres años de febrero tres años o sea hay 36 meses ahí y en cada sitio se ve que solamente aquí en diciembre el promedio en diciembre difiere un poco probablemente ahí los resultados cambiaron pero hay H&B clásicos de un pico de dos picos planos que son bastante firme el terreno y que solamente da amplificaciones en alta frecuencia y otros con con otras formas por ejemplo aquí da una una jorobita que puede indicar estratos profundos con la técnica de Nakamura usando el promedio vectorial este es el H entre B con campos difusos y con la técnica de Nakamura los resultados son muy semejantes aunque las varianzas son mayores eso nos da vamos estamos preparando con los colegas de AIRIS una publicación donde aparece esto sugiere que para estos sitios el fenómeno es ergódico y que la técnica es estable pero la idea de usar campos difusos en configuraciones irregulares viene de que la función de Green en un valle aluvial por ejemplo aquí en este caso calculada directamente como aplicando aquí una fuerza en A y midiendo en B lo hacemos con ecuaciones integrales o calculando el campo sometido a la irradiación de un campo aleatorio de ondas y haciendo las correlaciones nos da los resultados que están aquí indicados se superpone de manera idéntica son estamos obteniendo verificando numéricamente la identidad que les propuse al inicio que la parte real de las correlaciones cruzadas de los campos en el dominio de la frecuencia entre los puntos A y B es proporcional y en este caso idéntico a la parte imaginaria de la función de Green en el componente 2.2 de los puntos A y B los resultados son espectaculares es muy complicada la función de Green pero es idéntica para el caso de un cilindro la solución analítica ahí está indicada en el dominio de la frecuencia y del tiempo ahí se ve que si el medio fuera homogéneo veríamos la aparición de la función de Bessel pero por la presencia de la inclusión no sale la función de Bessel como con frío salen oscilaciones y eso se refleja en el tiempo porque aparecen unos arribos que tienen que ver con los múltiples las ondas que le dan la vuelta al cilindro en el caso de una inclusión suave pues aparecen sus características y se ven claramente esos múltiples en la solución en el tiempo en el caso vectorial aparece lo mismo aquí está la respuesta en frecuencia se superpone la parte imaginaria de la función de Green con la parte real de la correlación cruzada y en el tiempo los resultados son igualmente espectaculares esto nos hace abrigar la confianza de poder ir a casos más complicados en dos y tres dimensiones el caso que Matsushima y otros midieron en Onahama hay muy cerquita del temblor de Tohoku en un sitio donde aquí en la distancia estos son 100 metros midieron microtemblores en una campaña en donde la línea A se ven que los componentes norte, sur y este, oeste son muy semejantes como ocurre en muchos lados para un medio estratificado los picos denotan los periodos dominantes aquí pero resulta que en el punto 6 en el A5 y en el A6 hay diferencias importantes por la dirección horizontal en norte, sur y este, oeste aquí en el A9 en el A8 la cosa parece que va bien pero aquí hay diferencias y no se diga en la línea C en la línea C se midieron diferencias significativas entre el componente norte, sur y este, oeste de una manera pictórica se pueden presentar los resultados el tamaño de las bolitas es su amplitud y el color es su frecuencia entonces se ve que pues no hay nada como una cosa uniforme se ven enormes variaciones laterales en una primera aproximación Matsushima y sus colaboradores dijeron vamos a aplicar la teoría unidimensional y pues se logran sugerir que hay un estrato de 5 metros de 15 metros y de 4 metros debajo de sus sitios pero aún así no se logra explicar la diferencia con base en lo que se estimaba para ese sitio se vio que una manera de simularlo de calcularlo es considerando la existencia de un antiguo canal que había por ahí y haciéndolo en esa zona un canal que hasta eso no es tan grande estamos hablando de distancias de metros 15 metros 10 metros de profundidad y ese canal pero esto fue modelado con un método de elementos espectrales en tres dimensiones calcular el campo y calcular la función de Green y la parte imaginaria es una empresa costosa estos modelos aquí esto lo hizo Matsushima con la colaboración de Florán de Martín un colega francés del Vergem son este modelito nada más tiene casi medio millón de nodos y se hace con el método de elementos espectrales entonces son el cálculo para calcular cinco segundos de sismograma o de sismograma de ruido pues son muchas horas típicamente cinco, seis, siete horas y con muchos procesadores y con muchas cosas y con esos resultados en una primera iteración se logró afortunadamente ver que empiezan a componerse las cosas que los componentes que no aparecían en la estación en la dirección esto este empezó a aparecer entonces ahora está planeando las cosas para la siguiente iteración le dije nosotros quisimos hacer algo parecido dijimos tenemos la pirámide del sol eso es un trabajo en curso nada más va a haber dos láminas pero medimos en esos puntos que están indicados ahí con equipo Gural hicimos una medición como de cuatro horas de ruido y obtuvimos resultados muy consistentes es más consistente el resultado observado porque el cálculo de la función de Green resulta ser muy complicado aquí el edificio mide 65 metros de altura y en su base son 222 metros de lado más o menos es cuadrado tiene pequeñas diferencias un lado le da más el sol y está más tiene ciertas heterogeneidades que estamos ahorita viendo pero por lo pronto el H entre B medido tiene enormes regularidades en el basamento tenemos dos picos que seguramente uno seguramente se tiene que atribuir al edificio mismo y otro a los estratos fuera del basamento no lo sabemos aún estos resultados son en el primer nivel aparece un pico muy consistente en estas frecuencias y a medida que subimos la frecuencia va disminuyendo los principales modelos homogéneos chafean parece ser que la cosa es más complicada tenemos que acudir a simular la cascarita y ya hicimos un perfil gravimétrico con los colegas de la facultad de ingeniería no hemos avanzado esto entonces estamos es una investigación en curso y espero que obteniendo los resultados gravimétricos y que hagamos los primeros modelos con una pirámide homogénea están mal o sea obviamente no coinciden las cosas tenemos que trabajar en ello pero otro resultado muy interesante recientemente publicado por Perton en el Geophysical Journal es en el caso de una caldera de un volcán en Indonesia en donde por razones prácticas la caldera está expuesta entonces es un ejemplo claro de irregularidad lateral y en este artículo usando esencialmente el método de la matriz global para ondas planas y con un cálculo muy muy complicado o sea largo Perton logró calcular con espica y el resultados en donde más que problema inverso verificaron lo que veían ahí en los cortes o sea no es un problema inverso estricto sensus sino es tuvo que validaron las fotos que tomaron allí en el volcán porque si se alcanzan a ver los estratos y se revelan en las en las iteraciones pero dijimos bueno vamos a ver qué pasa si hay irregularidad lateral entonces aquí las integrales no se reproducen bien porque esto seguramente es Mac ¿verdad? yo traigo una Windows yo la hago en Windows entonces entonces lo que tienen aquí no se ve pero se ve es hermoso en la expresión para ilustrar lo que es la parte imaginaria de la función de Green propongo una fuente acústica en este caso aquí está esta sí salió un ejemplo sería E a la I omega R entre alfa dividido entre 4 pi R esa sería la función de Green no sabía que se iba a ver así pero eso se puede escribir en términos de la una integral de Fourier en donde se expresa la onda esférica en términos de un agregado infinito de una onda cilíndrica y de ondas cónicas esta esta integral o sea escribir la función de Green esférica que es muy sencilla y muy bonita en términos de una integral de menos infinito infinito al menos están los términos la integral de menos infinito 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 de la función de Hankel de segunda especie de orden cero de un argumento en donde es un número de onda modificado y se escribe como un agregado de ondas cónicas en las dos direcciones y de un cilindro en el número de onda cero y se ve que la comparación numérica de la parte real de la parte imaginaria en un corte que hagamos aquí a lo largo del eje X se ve que la parte real diverge y la parte imaginaria goza de cabal salud y crece linealmente con un signo menos con la frecuencia ahí están pintadas distintas frecuencias y la parte imaginaria de la función de Green es aquí el clásico límite seno de omega X entre C entre X cuando X tiende a cero pues es omega entre C menos omega entre C a veces algunos estudiantes dicen ah pues cancelan la X y queda sin pero eso me ha pasado una vez bueno este es el caso viendo la parte imaginaria de la función de Green en la fuente para el problema acústico dijimos nos vamos a aventar al caso elástico el caso elástico pues se ve más bonito en la integral ya casi llegado logramos uno de los resultados recientes que nos llevó un poquito de tiempo porque había algunos errores en el programa a partir de de las identidades de las funciones de Green escalares es posible construir la función de Green del problema de Stokes y escribir la solución de Stokes en términos de una integral de Fourier de las funciones de Green en dos dimensiones en dos y media dimensiones es decir aquí calculamos la función de Green la solución de Stokes esta es la de 1849 en términos de una integral de Fourier de funciones de X1 y X2 y y con su llave para regreso a la otra dimensión es la transformada de Fourier algunos ejemplos indican lo siguiente esto es en un semispacio quisimos ver cómo se portaba la cosa para una fuerza horizontal en X en Y en Z y midiendo a lo largo de X entonces la parte real aquí no se ve infinito pero crece mucho lo que me interesaba ver es la parte imaginaria la parte cualitativa que les mostré con el caso escalar se reproduce también en el caso elástico y podemos ver en detalle que al crecer la frecuencia aparece un incremento lineal y salvo por problemas en frecuencias muy bajas por el tamaño del modelo llegamos a la predicción teórica correcta de que H entre V es constante en un semispacio entonces dijimos bueno nosotros hicimos ya el caso del valla aluvial y resolvimos un modelo de ecuaciones integrales para un valla aluvial calculamos para esta fuerza para estas tres fuerzas aquí está la respuesta pero nada más me interesaba ver la parte imaginaria en el origen en el punto de aplicación de la carga y con eso pudimos calcular la línea roja que es el H el H entre V para el modelo para ese modelo bidimensional en donde este es un trapecio que es infinito en esta dirección en la dirección X2 pero en este caso la parte que nos dio confianza es que ya empezamos a calcular aquí en esta línea azul está el modelo el resultado para el modelo H entre V del modelo 1D aparece este piquito aparecen ya otras características que tienen que ver con las resonancias laterales así que para concluir les les digo que apoyamos nos basamos mucho en la interpretación de H entre V en los términos de la teoría de campos difusos lo hemos modelado en términos de la parte imaginaria de la función de Green y como los problemas en 3D son muy costosos y el caso que les mostré que hizo Perton y Spica pues a pesar de que iban ya sobre seguros sabían que estaban los estratos ahí fue muy costoso el cálculo entonces estoy buscando una estrategia que permita reducir de manera importante los tiempos de cálculo pues si hubiera preguntas con todo gusto muchas gracias pues fue un día muy divertido porque había que se hizo con una con estudiantes de la facultad de ingeniería y algunos del instituto becarios del instituto de ingeniería entonces llevamos pues dos camionetas grandes un camioncito una camioneta un coche de apoyo eran eran 18 sismómetros con sus cajas sus baterías entonces había había que pues desde muy temprano salimos de aquí a las 7 de la mañana estamos llegando como a las 8 y media por allá y a las 9 y media ya estamos desplegando la entonces hubo pues 18 brigadas y había una brigada que llevaba alimentos tortas a los participantes estuvo Martín Cárdenas y estuvo mis estudiantes y otros y voluntarios de la facultad de ingeniería fue todo el día porque se midió ya que se instaló todo con el walkie talkie yendo a revisar ponerle las cubetas que si el ruido que si y entonces se midieron de manera continua eso los datos se están procesando eso ya sería el motivo de cuatro horas y cachito incluso a mi me picó una abeja o sea que el experimento fue fue interesante divertido bueno ahí estar esperando el ruido a veces pateaban alguno de los cables porque porque ahí hay turistas también entonces pues que llegaban así que están haciendo a explicarles así que ahorita los resultados yo diría que la parte de los números registrados se ven razonablemente bien con todos los problemas de la de la medición y los ruidos no útiles que aparecen lo que nos interesa es el ruido ambiental que debe tener información de la respuesta de la pirámide pero del perfil gravimétrico que no los puede sentir ahorita se ven heterogeneidades rarísimas no sé si nos descubramos algo pero yo creo que alguna cámara especial o algo así se ve que es heterogéneo el edificio las técnicas de construcción no tenemos bitácoras de la construcción obviamente tiene desde la emigración de los de los de Cuicuilco a Tahuacán hace como dos mil años entre dos mil y mil años es el periodo de construcción que es de la pirámide o sea hay mucho por entender ahí y entonces el próximo año a lo mejor invitas a Pepe Piña a ver si te dice la que encontró pues bueno entonces agradecemos mucho a Paco muchas gracias